y que onda raza como estan sean bienvenidos a un nuevo videito bandita pues el dia de hoy por fin por fin va a salir el videito pues que teniamos pendiente raza como tal el de las pensiones y si ya se que estan viendo que no traemos el columbia de nuevo ah que caray ese columbia ya no me lo quieren devolver nomas lo traen para alla y para aca y nada que me lo devuelven racita asi que nada pues pues voy a tocar con el volvazo pues que le hacemos? voy a tocar con el volvazo dejen me acomodo y pues nada igual pues es un carro muy comodo tambien panoramico igual tambien algo bien ahi luego se lo grabamos completo este trae maquina la D13 tambien es parecido al que ya ay dios mio me voy cochinando de sueño y ni desvelado ando raza es parecido al que ya les habiamos grabado es parecido al que ya les habiamos grabado ahi saludamos un poquita y pues nada raza nos va a tocar con una cajita de cincuenta y tres pies que pues realmente pues pues si cambia la maniobra un poco eh entre cincuenta y tres y cuarenta y hasta cuarenta y ocho banda lo que yo he notado las cincuenta y tres tuercen caliente banda por los ejes pero tambien es malo que estan coludas si no te abres bien puedes dar un colazo eso es lo malo de las de cincuenta y tres las de cuarenta y ocho tuercen rapido y como que te ganan estas tenedle ya bien medida las cuarentitas pues nomas es de hallarle el modo raza igual quebran rapido pero tu tienes que hacer mas rapido que la caja asi que nada razita pues a continuacion les dejo la maniobra espero que les guste y dejen caer su like que es un patio donde se hace maniobra y no esta nada sencillo rapido asi que pues nos merecemos ese likeazo asi que nos vamos a meter raza como se hacen las maniobras eh? esta dificil raza porque pasan los cuello duros y esta dificilona bro esta dificilona hay que taparse a la banqueta casi casi asi muchas veces aqui raza hay que hacerla de puro lado del lado ciego en la segunda en la segunda que esta ahi en tal esa caja que se ve ahi pero pues ahorita como si hay espacio si se arma del lado bueno ahi se ve machin al dia vana mas al tiro del lado Hay una ayuda de raza, miren, allá tenemos la capeta Ahí quedó Hay que pegarla bien Hay que pegarla bien Hay que pegarla bien Quepa la otra Si la vuelven a mandar Quepa 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 Ahí está Se lo vio otra rosa Ahí está, ya quedó más pegadita Ahí me va, pues para que se alcance a manivelear Ahí quedó rosa Y ahí quedó Sí, pues racita, pues en realidad ya quedó Ya quedó, ustedes ya lo vieron En realidad pues fue Fue un día después rosa Fue un día después, para que les voy a echar mentiras Mejor este, para que un día después Pero pues estuvo bien Porque pues así me pudo grabar mi carnal Ahí ni sé dónde acomodarme Para grabar, verdad Pero ok, se ve bien Y pues nada rosa Ahora sí que Espero que hayan disfrutado el videíto Yo sé que igual, de igual manera Faltó Pues Grabar por fuera Pero pues ahí vamos paso a paso Paso a pasito racita Suave, suavecito Ya, qué calorón hace rosa Y este Ya ni huele rosa A ver las cortinas Tira Ah, pues se ve bien con las cortinas Se ve bien Se ve bien Se ve bien Y pues nada También sucia las cortinas También como que les hace falta una limpia Pero pues bueno Qué le vamos a echar Así que nada racita Espero que pues les haya gustado el videíto No olviden dejar Caer ese likeazo Yo aquí estoy esperando caja para Pues igual Para aventarme la última vuelta Sigo esperando Mi caja está en el andén 14 Y pues ya que la tiren O sea que me la tiren aquí Entre la Entre la Entre el patio Ay rosa Entre el patio La pegamos Fuga Llevamos Echamos la última vuelta Y De retache Para la casa Como que no Y pues nada racita Ahora sí que Sigan dejándose de casa Y apoyando los videos Y vamos a seguir Grabando Chincón Algo bien Al gobierno Y pues bueno Rosa Pues Ya les dije o no Creo que sí Que mi hermano fue el que me grabó Era una caja de 53 Esa vez Pues sí había espacio Pero hay veces Que sí está más difícil Que no hay tanto espacio Pero pues bueno Y nos la vamos a llevar al pasito Y pues nada Rosa Espero que les haya gustado Y dejen caer Ese likeazo Y saluditos Para todos los que Nos ven siempre Racita Y pues nada Rosa Tomen Tomen agua Se cuidan Y bye Adiós Y Gracias.